La Escuela de Oficio de la Ciudad de Matihua en el Departamento de Matagalpa se ha convertido en una oportunidad para jóvenes y mujeres emprendedoras de este municipio. Bueno, los ayuda pues en primer lugar pues a ser mujeres independientes. Este es un trabajo en casa que nos permite estar al lado de nuestros hijos sin descuidar nuestro hogar. Es un trabajo desde casa. El apoyo pues este que nos está dando pues la Alcaldía Municipal de Matihua pues para capacitar a estas mujeres, emprenderlas, a que ellas se impulsen pues a tener su pequeño negocio desde el hogar. El gobierno central a través del INATEC, INAFON y el gobierno local continúa garantizando capacitaciones a mujeres, jóvenes y adultos protagonistas a través de la Escuela de Oficio de este municipio matagalpino. Es un trabajo que lo podemos hacer en casa y venderlo y con esto nos podemos ayudar. Porque así por lo menos tenemos como trabajar en casa y no cuidar nuestros hijos y tenemos un recurso para tener en casa un dinerito que nos puede sentir más adelante. Desde Matihuaz en Crónica TN8 les informó Jorge Centeno.